Ay, Dios mío, y sí, me agarró la tarde. ¿Les están molestando, mamá? Ya las saqué afuera. Hola, hola. Voy a pasar la masa primera, que lo peje en los huevos. Ay, mi agua lechada, Dios mío, bendito, santo, Dios. Me dejó muy aguada. Hola, hola. Ay, sí, me agarró la tarde, bicha. Ay, del Rafa, bien contento. Hola, hola. Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo estás, mi amigo? Hoy sí me salieron los nombres bien bonitos, mire, sin hacer nada. Hola, buenas tardes, le de Dios. buenas noches le de Dios mis amores como han estado mire que hoy si me alargó la tarde hija linda cállese que ahorita no tenía nada en lista hija pero mire algo que esté marpar criado por allí hija linda voy a hacer unas tortillas hoy si me alargó la tarde mamayita no dije yo tengo dos opciones dije yo o pongo a la Alexa todo volumen dije yo o saludo a los de Chulita TV dije yo como han estado mamayitas ah y cuando uno viera que andar arrebatado así con esta masa que me manejo ahorita yo amasando masa mire aquí pura agua le voy a echar mire pura agüita mire amor pero viera que a veces se le hacen pelotas a uno por no amasarla bien mire toda mojada ando niña es que viera que acabo de venir yo a usted le cuento las cosas mire que fui a arreglarme las uñas de las patas mire que bonita me la dejaron mire niña usted mire bien bonita me la dejaron porque ya no las aguantaba hija linda yo ya gentilla que aquellas uñas me hacían atravesada pero al fin fui porque fui que gracias a Dios ahora el clima ahora estaba bueno está bueno bendito sea el señor subió y mire yo me fui a hacer el jaripeo hija linda yo me fui a hacer el jaripeo si así que mire gracias a Dios que me lo voy a hacer porque esas uñas yo ya sentía que parecía gavilán yo ay viera gavilán sentía yo no sé ahora le voy a dar un par tortilla porque bendito sea Dios que me traigo a regalar quesito hija voy a sacar el quesito para que me salga como su herida quesito coloroco quesito coloroco y este tortillas hija linda voy a hacer amor voy a hacer huevos voy a picar este ahí tengo frijoles mire ahí tengo frijolitos vaya ya me hace la masa ahorita me dan ganas de ay voy a poner a freír una mire niña que aquí tengo cecina mire carne cecina carne salada pues ay yo digo que la lave hija linda a ver como me va a salir esta carne yo la hago la compro así carne natural le llaman cecina natural mire y yo la 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 salo mire yo la salo hija linda yo la echo así de la salita así que eso voy a comer mire usted mire bendito sea el señor que ya se la dan así a uno mire bien finita mire venden preparada y venden natural yo la compro natural venía bien rojita porque la acababan de poner a veces está toda morada la desgraciada cuando está morada no la compro sino que cuando está así color bonito pero no venía así venía rojita venía bien rojita y ya como la pura sal hija la cose la pura sal la cose y ahorita yo la voy a poner a freír y le voy a meter cebolla nada más hija si pienso yo mire la carnita huevito no es desayuno pero vamos a comer huevos ya para la cena y para todo tiempo se come huevos niña más que nosotros vamos hueveros aquí mire espéreme niña usted le voy a dar el es que ahora ahorita estoy al chilazo ay hija yo asiento que da su papazo usted perece mi amor aquí tengo esta cacerola mire vamos a ver si caliente la voy a poner de un solo porque el comal me cuesta hija me cuesta voy a limpiar unas dos cebollas porque nosotros nos gustan las cebollas ay pero le voy a echar voy a echar unos huevos niña con tomate mire allá tengo ya el cartón descongelando y unas tortillas que le de ay voy a hacer los frijoles mire digo yo frijolitos fritos huevito con tomate la carnita las tortillas y pop este es el queso duro hija linda va ahí está ahí está mire no si ahora don Rafa tiene queso para escoger hija linda seis libras tiene mire ahí tiene para escoger y del mero fron El Salvador ajá que hija y mire y es viernes va niña usted ya es viernes mire usted va rispa para afuera hija linda mire aquí estos son frijoles para pupusa pero como queremos fritos ahí le voy a echar un tantito de agua mire y ya le echo un tantito de agua y hago frijoles fritos usted si tiene una bolsita de frijoles yo nada más para saludarla mis cositas bonitas ya voy a tortear voy a hacer un fresquito de piña hija linda y mire yo sentía que era tardísimo ay si al chile más que el Rafa ya se le dio la oportunidad de estar recogiendo las luces en diciembre en diciembre puchica bicha casi 300 dólares me ha salido electricidad Santa María y a usted cuánto le ha salido de electricidad mire usted como hoy se está pagando el mes de diciembre vamos no mamayita si hoy no va a cantar judas ahorita mire no va a cantar judas ahorita espérese hija linda que ahorita voy a menear los frijoles feliz viernes chulita póngale ritmo mamayita muchas gracias corazoncito saludos bendiciones a toditos ni a uno más ni a los otros menos oiga a toditos pues si hija linda aquí platicando con ustedes hay que hablar dijo mi hermano para que no se le quede a la boca dijo póngale ritmo mi gente póngale ritmo mire ya ahora 26 de enero vaya hija linda este mes ya va de bolete mire estamos pagando el mes de diciembre verdad y el raja espérese que ahorita que le diga cuánto le salió de luz mire hoy nunca nos había salido tan caro usted carísimo mire ay mira que hambre tengo hija ay pero que hacía esta zapiña bien me va a caer con el alantos que me he manejado niña toda la noche yo creo que alergia vas a ver a que diablos pero viera cómo me había picado la garganta me picó me picó y me picó y me tomé unas pastillas para el dolor de la garganta y no se me hizo picazón ah no dije yo estaba gozada es alergia y cabal para esta fecha ya empiezo yo mal caigo mal caigo mire aquí aquí estoy aguadeando los frijolitos hija mientras los estoy calentando mire mientras los estoy calentando yo estoy aguadeando los frijolitos y ahí los voy viendo mire mire estos frijolitos yo los pongo a cocer como enatados no me gustan ni embolsados no me gustan yo cozo mis frijoles hija linda aquí tres pelones homos pero pongo mis frijolitos a cocer y que tenía que cocer frijoles pero como me fui a hacer eso de las uñas y se tartaron niña y como yo tenía un pase o no a usted le digo de 20 dólares de la tienda de la colsa yo tenía que lo descambiar hija linda y no se me pierda y era último dicha ahora era último dicha ay si niña era necesario que fuera no viera hija linda viera amor espere hija y usted que está haciendo ya va saliendo del trabajo hacer lo que está todo mal parqueado por allí va niña así los voy a dejar duritos los frijoles no los voy a dejar tan aguados voy a echar otro pulito de agua para que me calienten bien ya voy a hacer huevito con tomate con cebolla y un montón de babosada chile verde ya me llegó lo picante de lamentada babosada hija linda ya me llegó y la otra cacerola la tengo a toda mi casa hija linda ay muñeca por el amor de dios viera que esa muñeca quiere salir afuera como allá anda afuera el papá quiere que le dé un subvertín pero el problema es que hay que andarla cuidando ahora ya no la dejamos así solita no ahora hay que andarla cuidando viera niña póngale ritmo mi gente no se hoy me agarro la tarde voy a poner la carne presente chulita buenas tardes como le va chulita aquí bendecida hijo lindo con cada uno de ustedes mis amores bellos saludos voy a echar la carne hija pero la voy a secar aquí en ese cielo ya me está quemando la cacerola hola chulita hola mamayita linda póngale ritmo mire carne cecina carne 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 de esa que es de de chucho de rejes ay mira traer al coladorcito hija linda no ella como tal garacha abierta ella quiere salir no ella se quiere salir yo también haciendo de almorzar chulita feliz fin de semana feliz fin de semana mamayita mire yo también hija linda pero el brapi ya llegó ya llegó ay muñeca es que esa muñeca parece bichita niña oiga como le hace espere cija voy a abrir todo ya y tengo que abrir la puerta pero no puedo ay gracias presidente con más que a mi presidente aquí lo he puesto mire a mi presidente aquí lo he puesto aquí para que me inspire ajá ponga cosas de inspiración porque si no pone cosas de inspiración no le inspira nada una muchacha una muchacha ayer me trajo a regalar queso el consomé la tacita ay el de la tarita mire el dinero alcanza cuando nadie se lo roba esta es la carolina me lo trajo de el salvador ya ya me lo trajo para que me acuerde mucho me trajo el delantar me trajo la tacita mire la muchacha tan linda mire me trajo quesito bendito sea el señor mire me trajo saludos mamayita bendiciones cosita bonita esa carne es un montón de agua mire por eso es mejor hacerla salada mire hoy vamos a oír algo feo porque como mire no puedo abrir la puerta porque mire la julana como está ella quiere salir porque allá afuera anda el papá y quiere darse un vueltín mire la sal y esto que ya la había puesto en agua hija linda la había lavado por eso no se le echa nada ay muñeca ya te di el premio no te puedo sacar hija linda entienda mama es que mire ella se va ella le lo que le hace es tomar su carrerita ya le voy a abrir la puerta pero solo para que mire por la puerta como la puerta es de vidrio para que mire para afuera para que inspire no mi amor mire esta babosa y chispella con ganas hija linda callate goce así estoy mira goce pongale ritmo mi gente todavía me falta un chispito de carne como este bolado tan delgadito como las uñas hasta acá se llevo a lo largo cabal verdad hija linda cabal amor y fíjate que no está salada fíjate pero porque quizás le sale aquí mira y después voy a dar una gran cacerolada de huevo ay no se me terminó el papel bicho a quitarle el calzón ahorita mire de todas maneras va usted como no gusta cocinar ni quejarse bueno mire la espátula menos mal que esta cacerola bien bien la escarchita esa que se hace mire rapidito se se deshace mire la escarchita esa de la sal creo yo esta es como la carne salada del salvador ay muñeca por el amor de Dios hija la cebolla no le he sacado hija con huevito ya están los frijoles saludos papayita bendiciones cositas bonitas ahora estamos con este gran bulla hija como no puedo abrir la puerta del garaje porque Rafa está guardando las luces que puso en diciembre no las habíamos quitado ni van a servir a pausar porque le cayó ese gran hielón que ha habido todos estos días y no la hemos salvado hija todavía falta febrero todavía falta febrero póngale ritmo mamayita espera ya le voy a leer un poquito ay 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 me hace falta el papel y usted que están haciendo de bueno mi pota que están haciendo mire ahorita voy a ir a echarle palma a tortear va a moler hoy le dicen a uno así no me gusta a mí decir va a moler porque la marina ya está molida va a tortear así ya le ve mejor va a usted va a tortear y ya va mire 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 que bonito está quedando niña usted mire mamayita chula es carne cecina es que yo la hice así le llaman mire usted vio que ella se espumaron y después le echamos una cebollita y eso ya ya tronó cacerola mire ya tronó pistolita mire aquí echamos cebollita a Rafita y a María José nos gusta la cebollita mire con la misma grasita mire chulita saludos hija linda bendiciones espérate mi amor que ahorita me agarró la tarde hija linda ya tengo el mozo por ahí ay muñeca no te puedo sacar hija linda mire de este lado no quiere salir la muñeca ir a la calle quiere solo porque le voy a echar quiero el huevo bien aguadito de puro tomate lo quiero yo ay a mi me fascina si cuando tengo demasiado antojo y demasiada hambre eso se me apetece mire solo una le voy a echar una cebollita así mire mire carnita carnita seca no era seca estaba fresca cuando yo la compre ay mire el cilantro se me olvidó fui a la tienda a comprar comida uy Cristo del cielo se me olvidó el cilantro y aquí es bueno comer cilantro con esa carnita así mañana lo voy a traer vaya niña usted ya está si ese es al chile hija linda mire al chilazo deseamos comida a nosotros y a veces uno dice no tengo nada que hacer busquen la refri hija mire busquen la refri que iba a encontrar mi amor mire la cebollita yo la dejé aquí abajo mire para que se nos vaya este así como ablandando ahí mire que no quede ni muy muy ni tan tan mire me quedó un pedazo de carne hija mire vaya lo voy a meter en una en un bolado mire lo voy a meter en una mañana lo voy a hacer o después que haga esto mire ya tengo mire los frijolitos la carnita ahora voy a poner el comal para echar ya una tortilleta mire mire el queso ya lo saqué no busquen la refri ahí tiene comida amor mire ahí tiene no le diciendo que no tiene porque tiene hija mire 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 ahí tiene no donde diciendo nada de comer tengo yo gala a usted que le abunda la comida no hija linda le abunda a usted le abunda a mí también mire mi amor ahora voy a poner otra cacerola aquí para hacer huevo hija linda es la granzana que nos vamos a echar ahora niña huevo tomate pero yo quiero los 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 huevos con mucho tomate pero ahora voy a comprar pero están algo verdes esconder que esta mañana se me lo metió a la reja mis están algo payullo mire no me está preguntando hija linda nueve dólares mire de puro tomate mire dos cuatro seis ocho diez doce quince mire quince tomates por nueve dólares mire hija linda póngale queso mamayita mire quince tomates por nueve dólares ahora los voy a traer aquí están mire y estos estos no me acuerdo cuántos me salieron pero yo los tenía afuera pero no se me han madurado mire todos verdes están estos huelen ricos mire estos huelen ricos todavía le dije que no me lo metieron me lo metieron el chile entonces fue mi cosita bonita ya le tengo la carne amor ahorita le voy a hacer huevit ay hija es que no yo me trastorné toda ahorita hija porque fíjese que ahí tengo este como se llama para creer que aquí me ensucian más estas babosadas que allí ya la prendí no va y los quiero bien entomatados así a ver si me quedan entomatados tres le voy a echar tres le voy a echar mi tres tomates le voy a echar a picar bien mire como me va a quedar robo la cosa que yo quería yo lo quería así con bastante tomate y cebolla rico que quede así como tenía día tengo día de no desear esa cosa fíjese y ahora solo eso se me venía a la cabeza ay decía yo unos huevos fritos pero con bastante tomate que allá a lo lejos se le ve ahí el el tomate decía yo así decía yo que quería hija linda pero no encontré tomate así como mire po peor que mis cachetes hija quizás acaban de llegar va usted en vez de darle gracias a dios que por lo menos podridos no me vinieron estoy jodiendo por lo menos ahí se van a madurar va mire no que está de mala gracia hablando de la pushpidicidad verdad niña usted el dinero alcanza cuando nadie se lo roba mamayita mire póngale ritmo póngale ritmo vamos a echarle cebollita para que agarre sabores saliendo ay pero muy poquito tomate geniace dice que aquí si me queda huevo y esto mañana esto se calienta el rasgo la maría jose oye póngale ritmo mire el chile mire usted lo que me traje la primera vez creo que fue cuando fui a El Salvador que veo a la Gloria Gloria se llama a la muchacha la mamá de una de mi sobrina de la Lupita mire así lo hacía ella ay dije yo eso me le hace falta para sentir ese sabor rico dice yo si chulita me dice acuérdalo que la niña Julia me dice que hay que pasarlo con los dedos dice para que el sabor lo tenga mejor me acordaron de eso fíjese niña usted mire ahora ya si lo hago fíjese mire y el tomate lo pico no le digo que es inteligentísima es que yo he perdido mucho de allá bicha de allá de my country porque el tomate lo tendría que haber hecho así pero como los animales están más duros y congelados hija linda por eso uno tiende a picarlo mire pero ya le voy a picar otro tomate y los otros están verdes también hija linda porque yo quiero unos 5 huevos que quede aguadito pero que quede jugosito quería yo de puro tomate y era como me gusta el volado a mi esos huevos así que queden bien tomatudos es que yo me recuerdo que le echaba un puño de tomate porque tomates había muchos huevos hija linda y uno bien rico comía no estaba tan culeco como ahora hoy en día todos culecos de una cosa culeco de otra va usted por tanta babosada que nos amampamos en la jeta va niño mire este otro tomate como me jalió hija linda y están bien duros pero bueno va a llevar tomate va hija linda tal vez huevo no lleve mucho pero va a llevar cosas ricas póngale ritmo mamayita y usted ya se está listando para ir a votar hija linda todavía está en la urna abierta hija bote no se quede con el deseo mamayita bote bote por el presidente Nayib Bukele por nuevas ideas busque ahí donde diga nuevas ideas ay hija linda oiga mire amor póngale ritmo ay mi comal bicha será que ya se me calentó el volado para entrar a echar las tortillas póngale ritmo solo jalita la voy a jampar ahora hija linda ay no me la ha contratado a gozar voy a limpiar el comal amor ay Cristo del cielo aquí le voy a quitar un paso de servilleta almentado huevos aquí oye oye mire voy a limpiar los hijas mire la 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 tortillita tortillita caliente le voy a tener mi amor mire mientras nuestro tomate mire uno de mujer puede hacer cual todo mire como que es pulpo si tuviera un bichito aquí lo tuviera por mis nalgas vale le dicen a uno vaya a ver a ver para ella a ver para ella yo le voy a llevar la comida uno puede jipota uno puede o si no le ponen un pedacito de guineo en el plato frutita un juguetito ahí en la sala mire para que entretenga el bicho pero de cocinar puede hija linda puede porque puede chulita soy de la guadalajara estoy en su soy no en su canal gracias mamayita linda póngale ritmo corazón tengo que prender este chunchi hija si no hace gran olor mire y no crea que me gusta mucho porque por el sonido que hace aquí saludos desde venezuela bendiciones mamayita bendiciones hija linda póngale ritmo mire ya van a estar las tortillitas algo pasmaditas pero se comen hija ya está la carnita ya están los frijolitos ya está el huevito y ahorita estamos palmiando mire así es la palabra chulita palmiando mire palmiando el querer es poder mire hija linda no necesitas bueno si a ti te gusta pues porque te gustan otras cositas pero de vez en cuando uno no puede olvidar esas cositas ricas saludos chulita saludos mamayita saludos cosita bonita saludos rico mamayita rico saludos desde el estado de México póngale ritmo hija mire nosotros así torteamos mire así estamos echando las tortillas usted haciendo tortillitas ricas póngale ritmo los aburridos y los amargados fuera fuera vaya a ver lo que el gato enterró va niña gritamos picha con tocho y morocho fuera fuera solo díganle fuera no le pongan que le pelaron porque a ellos les gusta llamar las atenciones viajas aburridas amargas que el gato deberían de meter sean hombres o mujeres va niña saludos chulita desde Honduras saludos de hasta Alemania soy cristiana y me encanta como ay gracias mamayita bendiciones hija linda desde Alemania póngale ritmo hija póngale ritmo y eso chulita a mi me encanta que platiquemos y gritemos verdad que si hija linda espérate amor mira ahí está la primera chulita callate hija linda no ya la tengo pues allá afuera la tengo pero el problema es que como no he podido este no del que la destapaba y así ya me emburge y voy viniendo voy viniendo no dijo mi hermana está todo seco jampale más aceite dijo yo tengo una mi hermana hija que a ella le gustan los tamales los huevos así pero no le gusta también que vayan todos sin aceite todos resecos dice no jampale otro poquito más miren y ese huevo que no había aceite para cocinar pues vaya bicha el huevo va a quedar aguadito hijota porque es para miren no lo quiero duro ay a mi si me encanta el huevo ahí no quizás voy a probar con cuatro bicha porque quiero que no quede no quiero que quede mucho huevo no que quiero que quede como como un poco cortadito quizás no le había zampado aceite yo a la cacerola vaya niña ya estuvo la comida va frijoles carne huevo y las tortillas y el pedazo de cazo al fresco y porque tengo la piña miren niña así cenará con huevitos haga unas tortillitas mamayita para que le quede riquito y cremita quesito miren no lo quiero muy ya le echo el otro va niña lo quiero aguadito no lo quiero muy así como lo normal que comemos pues ajá saludos chulitas desde Culiacán sin aloas yes sir miren saludos mamayita póngale ritmo cosita bonita espere mis alina como estoy diciendo una cosa una cosa y otra pero ya voy a leer un cuento permítame pero me tengo que poner lente lo quiero aguadito bicho ya que alejante el otro huevo se me va a endurar bicha yo no lo quiero duro yo lo quiero cortadito lo quiero aguadito no lo quiero chiboloso es que nosotros en el salvador yo sé que a mi hermana a una de mis hermanas y a mi nos gusta esto porque aquí hijalita con solamente esto nos comemos unas cuantas tortillas amor y eso y un pedacito de aguacate dijo mi hermana y un manguito verde dijo ay pa que mas dijo no quiero carne no quiero nada es suficiente dijo así dijo mi hermano porque a ella le encanta el mango verde hablando de mango verde Cristo Rey Cristo Redentor ay dios mire mi amor es que mire yo sabe es que no bicha viera yo que olvidada así puta mire si no se me olvida que aquí ando la cabeza porque la tengo puesta hija mire mire y como este Rafa yo no le doy en el hocico él no busca él no busca bicha María José es con cosas que no le gustan y yo que olvidada yo me emociono cuando veo las cosas usted y vengo y las corto pero ay dios que ranza va a pelar un boladito de eso que lo va a preparar no ay dios de qué pecado ay Cristo mire Santa María purísima mire voy a cortar los tomates voy a caer el canasto ay tengo que sacudir para sacarle las cucas mire mire como el hicieron voy a echar otra tortilla ya si viene el Rafael ya lo voy a dar saludos chulitas desde Houston, Texas yo cocinando caldito ay me diste carita yo quería sopita de rey fíjate vos tengo ganas de comer sopa de rey y te van a comer este pescado frito fíjate aquel día en el San vi unos bien chulos unos rojos pero este no quiso mire hija ya me salieron las dos mire que bonito quedó el huevo está aguadito porque yo me lo voy a comer mi amor así lo quería yo con mucho tomate mire esta es mi pesadilla no, si ya no van a hervir ya no bien va usted mire como Rafa no hay quien en decir mira voy a traerme los mangos los voy a pelar me los voy a ver agitivo mire aquí puede haber melón piña cualquier cosa él no come mire no, yo ya no vuelvo a comprar mango yo ya no quiero ver mire quiero ver y si no me acuerdo de mi mentada hermana usted olvídese se mire mire voy a ver si todavía funciona mire mire quiero ver mire ay pues las tres mil macetas que ácido pero lo voy a pelar todo voy a echarle otra tortilla dicho voy a echarle otra tortilla es que uno puede herder todo mire la saliva agüita agua me ha hecho la saliva fíjese que el fresco de este mango no me gusta del mango maduro sí pero de mango tierno no me gusta no me gusta es que fíjese que cuando los hijos están chiquitos sí o no no nos demos paja cuando uno siente le han cagado los hijos a uno sí o no cuando están chiquitos los niños tiernitos y hoy después riata le quieren dar a uno mire yo me que a mí el fresco de mango me pareció curso de bichito usted entonces ya pues ha volado mango maduro y me gusta el sabor va a ser que usted no ha probado el vómito del niño tierno cuando usted tuvo sus hijos usted como es hombre no sabe va bueno pero sí porque a Rafa lo cagaron los bichos mire el ombligo lleno lo tenían de cura cacastum y una vez Rafa haciéndole el bichito al Ederson así mire le vomitó y cabalito en la jeta no digamos a mí cuántas veces no me lo hizo hija linda montón no digamos una vez que yo le haciéndole cabalito le vino por el diaper mire en la jeta me vino a caer en la mera jeta me vino a caer por eso no me gusta ajá y como cuando los niños están bien malitos que hacen pura agüita que hacen verde los bichitos ajá cuando hacen verde según allá en el salvador cuando hacen verde los hipotillos es que dicen que le han hecho ojo dicen y ese Ederson chiquito hubiera parecido un patillo ya está mamayita el huevito tortillita hola qué tal corazón aquí vamos echando tortillas haciendo el arte hijo lindo mira haciendo el arte mi amor y a pelar mango vos mira tengo mango que pelar otro guaca limpio mira y vos vieras que estos animales ya están ácidos vos pero mira como hay de bruta y de fresco amarillo del mango dulce del mango maduro si me encanta fíjate ajá no hombre es mi hermano tan perfecto mire no me acuerdo de mi hermana no me acuerdo los mango esto no les han negado lo ácido hija linda viera que ácido están hija linda ajá de dónde vendrá este mango producto of méxico con razón ustedes si son riquísimos ajá pero lo único es tan ácido no les negaron los ácidos bien buenos mira lo voy a pelar aunque ya lo voy a jampar en un bote porque como con mucho no se lo va a alcanzar a comer la saliva no me quiere si hija lo compré amor pero no lo he usado no lo he usado porque fíjate que después le voy a quitar la semilla lo voy a pegar chiling 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 póngale el limón no hija linda poniéndole el limón se me cae en los tincutos no los animales tan ácidos no limón se le echa cuando uno está joven que cuando uno está joven todo aguanta yo me acuerdo que los hijos de esta mi hermana mire niña ellos tenían un palo de arrayán así eran los grandes arrayanes usted no sabe que arrayan arrayán es prima de la guayaba pero los arrayanes son ácidos hija linda y ellos tenían un palo de eso hija uy mire lo vi tras que el arrayán es ácido y mire y los bichos los picaban como el arrayán eran ese palo hay arrayanes que son redondo ese palo era larguito viera que chulo mire el arrayán le quitaban la puntita y lo lo salpicaban los bichos a salpicarlo y de ahí le exprimían el limón mire por joder lo hacen mi hermana decía así por joder lo hacen verdad le decía ay porque a uno de viejo hasta los dientes le caía porque a los bichos les gusta lo ácido hija linda les encanta fíjense les encanta lo ácido de mi sobrino yo no sé ahora porque pues ya tienen yo tengo tiempo de no verlos no sé ahora hija linda no lo sé no lo sé si todavía comerán de ese nivel pues mire y los bichos así se hartaban sus tres cuatro arrayanes hija linda y mal los limones enteros por eso digo yo que no padecían de cosas y bendito sea Dios como no no padecen de nada fíjense no andan padeciendo así que eran mocosos toxicosos al menos yo no sé ahora hija linda porque dicen que el ácido es pura vitamina c verdad hija linda dicen que vitamina c y vitamina no sé qué dicen pero es algo bueno dicen mire niñas mire como es el diablo como estoy ocupada bien ligero me están las tortillas ahora o sea que yo no la conectaba bien la babosada niñas verdad como uno todo ajolotado vas a ver si le daba quiero ver donde lo tengo vas a ver si le daba al revés como los mismos números tiene arriba y abajo hija le daba yo para el otro lado de este lado vas a ver pero miro y me las está sacando ligero no se acuerdan y yo ya estaba renegando por esta cocina ay perdoname Dios perdoname Dios porque a veces uno entre más bien estás a ver como jode uno mire niña bien bonitas mire niña mire ya voy a devolver esa babosada hija mire híjole tres gentes aquí mire no me está ay hija que quieres mi amor ya le voy a amar al papá hija ya le voy a pelar unos cuatro manguitos para acompañárselos allí con la comidita mire mire me salieron buenos bendito sea el señor mire de congelado está hola ya la regalé hija linda solo la estufa está allá afuera pues no sirve la estufa ahí está porque no la he desocupado ya la red lavadora secadora todas ya volaron hija linda ya volaron ya la regalé yo les dije cuando las quité todo estaba bueno ajá pero yo ya sentía que iban a dar el platanazo verdad uno es sincero si te la quieres llevar llévesela si no pues mire la red estaba buena hijo y mire saliendo de ahí de la calle no la botan esto pues los dos inteligentes el Rafa y el vecino la botaron niña según Rafa el otro la iba deteniendo y no se fue toda de lado ven cayó allá mire creyba usted saludos hijo ah la teto usted es el que baila allá en el parque libertad hijo la teto la teto decía allí usted es los que andan allá bailando o ya no van está poniendo peligroso por ahí va mucho buchinche va así es dice ay mire la teto usted es cubano verdad azúcar ajá no yo los miro a todos ustedes ajá mire cuánto gusto me da que estén por aquí por este rumbo algún día que vaya a El Salvador los pira a visitar de nuevo ajá los pira a visitar a darme unas buenas bailadas niña mire buenas bailadas me voy a ir a dar hasta que el sol se apague el cubano aquí ajá verdad saludos con usted mire cuánto gusto es primera vez que se asoma por ese rumbo yo soy bien salvadoreña hijo lindo mire ve un bailarín de allá de la plaza libertad cuánto gusto me da ahí me le da saludos a la youtuber a la youtube salvadoreña a la muchacha mira al rato le voy a dar la sorpresa que va a andar bailando allá ve apágamela ver la maría apágamela ver la maría apágamela ver la maría ay voy a andar así le dar le daré tu saludo póngale ritmo papayito bendiciones oiga póngale ritmo mire que chivo se siente que lo estén saludando de por allá de aquellos rumbos mire allá el cubano el muchacho y allá vive en el salvador mire allá vive verdad usted no es que anda allá de chotear porque yo desde que miro los videos de la plaza libertad lo he visto a usted ultimadamente que quizá ya casi no va chulita lo que pasa que conforme usando la estufa se van probablemente hija linda verdad que si amor probablemente mire que bueno que lo conozcan a uno a mi más tristeza que hay en el salvador usted le pregunta a otro youtuber no no la conozco no sé quién es y uno de aquí todos los quiere conocer yo te escuché hablar y sabía que era salvadoreño póngale ritmo papayito por supuesto hijo lindo soy 100% ya mira si guanaba era mi madrina fue la arancemita y la maitra está viva todavía no ella quería ya se me salió primero Dios que nunca lo vea al año como podría decir el cipitillo mi hermano o mi padrastro o mi papá pero como no sabe usted sabe que nosotros salvadoreños vamos así se me salió quería quería pero mi mamá escogió a la otra no no la va a cuidar el Rafa está quitando las luces Dios guarde y ella se cuida porque como ve que en la calle ella cree que ve Cristo voy a echar la otra tortilla la Claudia se ríe con ganas la mamayita estoy pelando mango mire usted como tanto tiempo de tenerlos en la refri se congelan bendiciones está linda mi chulita póngale ritmo bendiciones mamayita linda muchas gracias por su like gracias por los que comparten ya estoy suscrito contigo y activo la campanita muchas gracias don Teto allá lo vamos a ver por algún día primeramente Dios primeramente Dios algún día primeramente Dios no sabemos cuándo póngale ritmo chulita pues sí muchas gracias aquí estoy pelando mango mire me falta echar una tortilla hijo mire pero le estoy quitando porque le quiero poner unos a Rafa chulita feliz fin de semana ay sí es fin de semana me encanta tu gabacha mire muchas gracias gracias a Dios y a la Carolina que me la trajo esa mujer se acordó mire el José y la cara dijo no todos los albatruchas tienen que usar buenos delantares dijo mire el dinero alcanza cuando nadie se lo roba comprobado hijo comprobado porque a mí aquí usted yo fui a los hospitales China con Emerson y a mí me decían que el Salvador había dinero me dijeron no tocas gran pena ay yo no lo vi les dije yo si hubiera dinero yo no me hubiera venido les dije yo como no me dijo la la doctora supongo que es para bailar para cuando venga nos echamos una bailadita ah sí y por supuesto yo a bailar es que voy entonces más ahora usted ahora ya voy entrenando a veces me pongo en tiktok a entrenar porque no le puedo llevar el ritmo porque viera que aquí uno se entume por el gran fricho ahorita el señor nos ha ayudado hijo lindo que nos ha dado un poquito de como mire toda la semana pasada no me está preguntando pero hasta aquí de nieve 15 pulgadas iban a caer aquí donde yo vivo solo 8 cayeron ajá póngale caso bendito sea el señor que el martes cayó una gran este tormenta ahí están mis vecinas que no me dejarán mentir empezó a lavar martes miércoles y hoy iba a subir la temperatura porque iba a llover bendito sea el señor mire eso lo entume a uno usted porque la canción yo porque mire los del tiktok como son bien nice los del tiktok son nice me mandan una rosita y ya me incentivan chulita ponga un no sé qué me dice y yo le bailo usted ajá y a nantillo les aguanto la canción a nantillo lo que pasa es que que allá como el clima es bien bonito va y no estoy muy acostumbrada pero ya me voy a ir acostumbrando ya va a ver don usted entonces yo siento como que muy roja me pongo muy este un calorazo que siento aquí por dentro usted como me descongelo cuando lleno las dos veces he sentido eso a ver en la próxima vez que vaya a ver cómo me va ajá a ver cómo me va pero si yo voy a bailar bailé con el dulcero me quedé con ganas de bailar con el señor de los candados con ese cipote que parece Tom Cruise ajá a ese bicho quería yo es que a mí me gusta cómo él baila él es bien amable y me gusta así se va abriendo espacio el maestrito y ya después le hace el señor el de los candados mire bien bonito baila el señor así que me tocó bailar con el dulcero y no me acuerdo con quién bailé pero yo bailé yo me gocé lo que más me gustó usted que mi hermana me llevó y a pata nos fuimos y a pata nos fuimos pero como de allí del parque libertad hasta la terminal de occidente está lejos el volado ajá yo ya me hacía pish pish ajá porque yo sentía que me iba a quedar a pata ajá yo ya pero mi hermana bien se puede vamos a ver si me quiere llevar voy a ir de regreso si ella me dice vamos cojutepeque si ella me dice chula vamos yo voy dispuesta a todo y si no pues no salgo si hablas con el dulcero bailas con un famoso dice si con el dulcero bailes a ver ya le están poniendo los dientes para al fin se animó bailé con el dulcero bailé y con otro señor allí todos son famosos usted todos todos que huele a cebolla bicha no se huele mi chulita eso a mi me gusta dice la fan ay thank you very much my friend ay chucha mire usted terminé mire y no pele lo más hoy me calentó el volado bien bien como dice usted mamayita que a medida se va utilizando la volada como que se van acostumbrando pero yo me estaba acordando que lo mismo me pasó cuando estrené aquella y cuando estrené aquella yo creo que yo si ya 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 la tenía cuando yo empecé a hacer yuto nueve años tenía con aquella es que esa cocina me duró y yo las cocinas no las tengo de adornos hija esta va a usar yo las uso yo las uso yo le doy batería yo las uso de verdad porque yo es muy poco lo que comemos allá afuera casi no comemos afuera nosotros mire mi ya lo voy a llamar niña usted ay a la tortilla ya se lo voy mi marido es el bra pit ay muñeca uy mire no se le ha quitado que quiere y salirse para afuera ya lo voy a llamar al hombre es que yo venía mire asofocada dice no has no has cambiado la forma de hablar dice don Teto mira dice salvadoreña me gusta mucho escucharte tu hablar ay muchas gracias don usted mire sin inglés puedo hijo lindo por aprender por aprender por no olvidarme de mis raíces mire usted y como pues yo salvadoreña y el marido mío es salvadoreño también de la misma chijurnia casi hijo lindo entonces como como a veces uno cambia porque la otra persona querida la otra costilla que uno consigue es de diferente país verdad usted mire ay mire le voy a echar sal aunque sea niña ajá mire ay voy a seguir pelando no hombre bicho así eran 27 dólares de mango y solo una vez le pelea el rat y que se me pierdan hija linda y que se me pierdan no yo no voy a dormir si se me pierde este manguero no fíjese que no he podido ni aprender inglés viera eso es triste para mí pero quizás algo debo tener porque fíjese que yo he pagado esta clase bicha no era la primera vez aquella no si yo he pagado curso babosada esa y yo a mí no se me queda se me queda bien poquito yo he ido a la escuela bichas ajá a mí no se me queda ay tío ahorita usted me dice después ya se me olvidó ajá yo viví aquí siete años y sigo hablando cubano dice ah mire usted ya vive del todo ahí en el salvador ya vive del todo ahí es que fíjese nosotros de san salvador tan lejos donde yo vivo yo quise mire dice con todo respeto chulita yo no le miro nada de gracia dice ay esa gente que bailan en el parque yo soy salvadoreña pero no me llama la atención es que usted está más para allá que para acá usted yo creo que usted ya tiene un pie en el cielo ajá entonces por eso usted no siente esa motivación ajá usted ya está cerquita de Dios por eso hija linda no tiene esa ese movimiento ese deseo eso que tiene que ver con el corazón pues ajá entonces por eso ajá a mí que me gusta a mí que me gusta ya no me olvido de donde soy el inglés que me voy que me cabalbo ajá y yo trato yo trato ajá hola chulita tengo 29 años acá y no sé nada de inglés no me gusta nada pero tengo que aprender dice estamos iguales hija linda estamos iguales mi amor mira donde voy a verme el jaripeo ajá que crees que se me olvida porque a mí no me gusta las uñas cuadradas de mi pie no a mí me gustan así les digo mi abo mira y por andar de bayunca se tiene que decir que ahí le preguntan a uno que es lo que necesitan que es lo que mira la vez pasada y no me a ver que babosadas dije o que me entendieron pero me empezaron a poner piedras calientes en todas las patas hija ay pero la pagada fue la perra ajá sentía galán cuando me estaban Jackie ahí está la Jackie Franco vámonos Jackie Franco ahí está la becha a ver thank you mama pues sí mira yo le dije ahí a ver que le dije aquella a ver así se llama la teto gracias mamayita gracias no muñeca no es malcriada mami mire ya terminé de tortear hija linda ay 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 le me deshizo la tortilla bicha le me deshizo ay en agua la dejé en mi en mi de pasión en agua han quedado toda es la última dice chulita envíen saludos mamayita bendiciones cosita bonita no hombre bicha voy a llamar al Rafa vaya a ser que ya se haya ido a comer a otro lugar y yo pensando que está aquí mire que bonitas me salieron las tortillas ya se va adaptando la hornilla del comal mire mire no me salieron pasmadas ya no a ver las pupusas como me salen hija Rafita no es que tengo que pelar dice chulita tengo hecha la gente que le echa tierra en el cementerio dice chulita son bellas personas yo quiero dos tortillas ay mi chulita usted tan sincera que echa la gente al cementerio como hija linda no como vas a creer yo cuarte el señor me libre no tal vez de una sonrisa hija linda no hombre gozo a saber por qué lado vos lo tomaste chulita voy llegando qué hiciste de comer dice mire hija o hijo lindo hice huevitos amor tengo tortilla caliente y tengo carnita cosita bonita y mira estoy pelando mango amor no es pecado es pecado no dejar de comer yo le hago pupusas le hago tortillas le hago tamales le hago menos de piruja hijo lindo yo le hago de todo porque dicen que no pagan bien ese volado no porque le hiciera también mira aquí tengo ya el huevito mi amor mire le voy a aquí le voy a este rato mire que bonito se ven ya de pirujita quisiera pero ese no me da hija linda porque voy a ser muy cara porque no voy a hacer del aparato tampoco mire usted yo le voy a hacer el rasgo así usted que mi amor ay mire le voy a echar chile chile cayenne porque dicen que el cayenne es medicina no le va a hacer daño el cayenne mire mire está quemando las tortillas mire este mango tierno para mire ay que zampale sale este animal usted porque este chile si me hace chillar a mi pero es medicinal dicen el cayenne cayenne este chile dicen que es bueno este dicen que a este lo deberíamos de acostumbrar ya oyo mire ahí está para una libre sal hijo lindo para que mire mire hasta se me están soplando mire sopladita la animalita mire no hombre voy a arreglar en la mesa el hombre donde va a comer y voy a amar al Rafa ay el fresco no lo he hecho se me va a salir le iba a decir se me va a salir la saliva pero no es saliva es jugo le voy a hablar a Rafa la cocina no le paga me reseco la pan me reseco la pan vaya bicha le voy a ya ven Rafa ya está vaya es que tengo marido tengo marido usted sabe que las que tenemos marido tenemos que andar mire como hay triste porque mire si usted no le da comida se va a poner la vecina a comer yo todavía aguanto unos cuantos más ya tengo apagado el chunche ay se me está quemando este molado dijo que así me gusta doradita la cebolla ver mi ay Cristo las tres divinas personas me acompañan ya se va a venir, dice chulita quiero tortilla con huevo ya está hija linda, mira 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 que huevito más rico, mira ahí está la carnita frita y allá están los frijolitos, mira ya está, y allá está el quesito con oro ya está y ahorita voy a hacer un fresco de piña quiere mango aquí hay mango también hija linda mire hice de todo un poquito, ya que él no viene y es otra cosa y dice que viene muriendo el hambre voy a echar otro agüita de mía de la saliva mía y tragado me lo hago tragadito me lo hago ya chulita, comen lo mismo que comen aquí, dice ay sí, hijo lindo yo no voy a cambiar mi chilate con nuevado por cheesecake yo no voy a cambiar mis empanadas por por un brownie por un brownie oh no, güey yo no yo no voy a cambiar mi mi atol de semilla de marañón por un milkshake jamás de los jamás, se dijo yo no yo no no me pude acostumbrar con usted y tanto año andar desperdigada no pude mejorar la no pude mejorar yo pero ni la raza de izquierda verdad usted, porque hay quienes pues mejorar la raza se consiguen unos gringos bien guapos yo ni eso pude, hijo yo me mandé a traer al marido yo me vine primero yo me lo mando a traer al hombre este vaso creo que lo voy a hacer así lo voy a dejar con jugo de una vez porque al Rafael le gusta el hachaquito a mí es que no me gusta yo no cambio soy puertorriqueña y ya hice pupusas de queso vaya, qué bueno, hija linda y le quedaron ricas, pa mi vecino, ellos son de Puerto Rico de vez, cuando hago pupusas les he dado no todo el tiempo pero les he dado a probar voy a buscar más agua mire y es que tengo que pelar todo ese montón de mangos mire cómo es el color de mango ustedes de aquella vez pero en la red ya ves que nos arruinan hola chulita bendiciones chulita hermosa saludos desde Ecuador desde Ecuador mamayita linda saludos aquí pelando manguito tierno mire mi amor ya hice comida ya hice comida comida yo ya tengo lo que pasa es que el hombre no quiere entrar ahorita a comer el brápido mire ya le hice fresquito también dice hola muy buenas tardes feliz fin de semana Dios me lo bendiga y me lo guarde la tarde nos agarra nosotros verdad hija linda muchas gracias mi cosita bonita bendiciones hija linda feliz fin de semana corazón que sea feliz bendecido y prosperado y siempre en victoria siempre en victoria nos llevará siempre en victoria hija linda aquí estoy pelando tantito de guashe tengo ay ya le voy a echar al guashe no pero es que lo quiero quiero que lo coma con huevo mire yo le voy a quitar unos trocitos de piña porque es mucho porque le va a quedar fresco en el mismo vaso se lo voy a dejar mire en el mismo vaso chulita porque te agarró la tarde chulita como estas preciosa bella todos cuídense mucho bendiciones gracias mi cosita bonita es que mira me fui a hacer el pedicure ajá me fui a hacer el pedicure y yo tenía un este un cupón que ahora se vencía de ahí de la coast ves que vos compras a veces y te dan un cupón de 10, 20 dólares y lo tenía que ir a vieras cuando lo pierdo ay vieras como me da a mí a veces es que ese es trampa para que vos vayas vieras lo que me pasó llevaba el mentado cupón 10 pesos para que eran 20 no me acuerdo el chiste es que como no mire algo que me gustara vos agarró una camisa y yo bien vi que eran era 9 dólares que diablo 49 pesos valía la mentada de camisa 49 dólares valía la camisa y bien sencillita la babosada no te miento 39 dólares vale la camisa 39 y yo como ya no miro hija linda en cuanto miro bien miro opaco porque aquí hay veces que miro bien hay veces que ya leo el tercero el cuarto ya los miro así borroso y esto que bendito sea el señor que hoy me aparecieron bien bonitos y estos días atrás no me ha aparecido ni de un modo ni del otro hija linda unas rayitas así que a ver que dicen y miramos a la hora de pagar si de a 10 era el cupón mira a la hora de pagar no me han salido 29 dólares 29 y algo ponele que eso por los taxes ajá 29 pesos ay no hija yo casi que miramos la botella recogí la cara de regreso por no decirle que no ajá ahí pasé la tarjetilla ajá nombre dije yo ajá solo porque me salió amable ajá yo pidiéndole como le decía yo tengo más descuentos chulita no es bueno si verdad usted caracteriza a cada uno si no es bueno va no viera que yo no me olvido usted ay no y he luchado hija linda y si mire Dios a mí como me ama a mí lo ama a usted yo luché por años por olvidarme del salvador desde que mi mamá murió ay yo decía que el salvador yo nunca regresaba hija linda más con la delincuencia que había que viamos voy a andar yendo yo decía espérenme mía usted voy a licuar yo no voy a ir yo no voy a ir de su diario espérense que había merengue bien al sol y con este un va a ir el fresco de rafa y pues sí que le estaba en qué me quedé ya no me acuerdo en qué me quedé en qué me quedé ni qué era lo que estaba diciendo ay ya me olvidó ya no me acuerdo en qué me quedé en qué ah por la delincuencia va que yo no no iba ajá y más que ya no tenía yo quien me esperara bueno pasaron y se puso bonito déjale llega el presidente Bukele a rescatar el salvador hija de ahí me para la cola que quería ir que quería ir y no fui el año el año pasado o el 2023 el 2022 fui dos veces ay a mí me gustó y otra vez los recuerdos como que volvieron a a revolverse allí ay está que hoy me quiere para la cola y me quiero ir pero del todo a mí me vale gorro una decepción fuerte yo corro ese peligro y siempre lo he dicho pero desde que el presidente está porque yo lo que me daba miedo era esa babosada usted que la salve quiero a uno ajá pero hoy de hoy era la gente que dicen son las 11 las 12 las noche las tiendas abiertas mire le dijo una viejita le dijo a la diputada Alexia Alexia Rivas que le andan preguntando mire le dijo antes a las 6 de la tarde nosotros ya estábamos adentro a las 7 le dijo ya estábamos nosotros con llaves le dijo las tiendas a las 6 cerraban mire ahora son las 11 y no cierran a ver a que hora cierran y viera como venden la viejita muy bonito se siente y yo lo comprobé fíjense ay yo me sentía bien galán y bendito sea Dios que primeramente Dios que yo logre hacer mis casitas si logro hacer mis casitas me puede parar la cola es que Dios me la ha tenido agachada para que yo no me vaya del todo es que yo del todo me quiero ir es que a mi el frío me está jodiendo y la menopausia también y la menopausia me está jodiendo ay que dulcito me quedó le hace falta lleno viera todo eso yo corro ese peligro que me pueda que algún día se me pare en la cola y me vaya yo corro ese gran peligro y no mida la consecuencia y como me vale rienda y como bendito sea el señor que ya mis hijos ya están grandes ya no me necesitan ya no me quieren en sus vidas ni nada de eso bendito sea Dios mire que están mis hijos bien bendecidos prosperados y en victoria y yo no voy a estar ahí estorbándolos para nada ajá por eso me quiero ir pero me voy a ir me voy a ir hasta que diga Dios ahora ajá porque yo conozco cuando Dios me habla el Espíritu Santo pues que Él me diga es tiempo ajá porque Él sabe cómo lleva las cosas Él sabe cómo lleva las cosas niña usted pero yo corro ese peligro vaya niña usted mire juguito de piña mi amor le tengo juguito de piña le tengo manguitos curtidos se le va a hacer agua la saliva mamayita y un buen plato mira aquí voy a seguir pelando no no yo si corro ese peligro es que mire yo no crea que yo me acoja que la gente va a decir si ya va a venir a comer a que el gato enterró y creen que yo tengo miedo no si entre más me dicen más me va a leer reata yo me puedo ir hija linda y que yo algo si yo le pido a Dios eso que si yo tengo de quedarme que me quede así que pueda defenderme un poquito ajá que yo pueda sacar mi bote de cultivo vender hacer mis cositas para pagar la luz y el agua ajá pagar la luz el agua y cositas así pues ajá eso yo si corro ese peligro ajá de mi mente que me va al carriata ajá si en diciembre me iba a ir ajá y no me fui porque Dios es grande ni en diciembre en sí los primeros días de diciembre los últimos de noviembre ajá ajá si no me fui porque me acordé que no tenía casa ajá pero dicen que ahora ya tengo casa ajá por eso si por pelito me voy miren te regreso ajá y ya ni va a regreso ajá ya cerró el garaje el hombre hoy sí te sirvo amor ahorita papayito te doy en la boquita cosita bonita ay si vos yo aquí calentándote todo de nuevo hasta que me recetaron aquí te voy a poner el juguito mira juguito de piña mire niña usted ahí está aquí le voy a poner de todo un poquito mi Brad Pitt mire quiere queso con lo rojo queso con chile queso duro blandito mi amor cual va a querer cosita bonita así hay que hablarle al marido queso con lo rojo le tengo corazón bien desconjeladito mi amor hay que comerte quesito porque el queso con lo rojo no dura mucho vaya vaya cosita bonita aquí se lo tengo mi amor porque todo lo que tengo es suyo mamacita de mi vida todo lo que tengo es suyo mire un buffet al estilo salvadoreño mire aquí se lo tengo mi amor va a querer un dólar dos dólares de queso el queso lo vendo por separado hijo está la carnita mire mire bien salvadoreño para que usted no pueda olvidar de donde salió aquí le vamos a poner los manguitos así mire como un adorno mire ay mamayeta mire hijo todo un buen salvadoreño reconoce de donde venimos hijo linda mire a mi gracias a Dios que el señor me ha tenido siempre los pies en la tierra nunca ha sido que mi hija me ha olvidado de donde he venido hijo linda no way mire nunca nunca mire cosita bonita aquí se lo tengo mi amor mire y gritona también usted como toda una buena salvadoreña para que le oigan ni a mi mami no hombre este José se va a ir al cielo con todo y zapatillos mire mire que rico huele hija linda mire 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 bella y a un buen salvadoreño hay que ponerle el tanate de tortillas hijo lindo para que se llene mire mi amor como te va mi amor como te va ajá mire el querer el poder abra la refri que tiene comida hijo linda a mi fácil me hubiera dicho vamos a comer y después venimos con los grandes los dos antes era él no era yo ahora los dos como la menopausia contagiosa que me está ayudando vaya vaya mi amor así como un buen salvadoreño tiene que estar pelada cristo del cielo allá viene el amor mío mire marre cosita bonita como un buen salvadoreño usted tiene que poner el canasto que nada ni que ocho cuarto merre merre espere que ese plato quedó bien bonito no hombre ay dios mío no le he puesto aquel volado hello hello everybody aquí desde la cocina de la cholita cholita huevitos manguito carnita este seca seca porque mire bien flaquita frijoles queso con naroca mi amor mango tierno le tengo y lo que no puede faltar en un hogar salvadoreño es el rimero de tortilla hijo lindo mire cosita bonita aquí se lo tengo bien calientito le tengo todo amor así como un buffet así le tengo fruta también mire de todo un poquito ña a mi madre rico rico saludos hipotas y hipotas guapas y guapos love you I love you baby I love you I love you mire allá tengo mi brapita que es el marido mío muévelo muévelo si no se lo muevo yo otra lo va a mover como toda una buena salvadoreña le tengo que poner manos de tortilla ay que madre vaya raja aquí le voy a poner a sus amigos un momento vayan ahí está quítate la cachucha el mejor me la quito antes que me digan quítate la cachucha entonces gracias así es amén 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 y amén probar los manguitos mire él es mi brapita el salvadoreño mire entonces don Rafa dele el 10 a la chulita cuánto le da don Rafa cuánto le da a usted a su my friend a su girlfriend beautiful woman riquísimo con estos mangos eso te vino a dar mira como anillo en trompecuche va Rafa involucramos los mangos con la comida ahí como dijo mi hermana la gloria el huevito y el mango y un aguacate quieres más te sigo poniendo la mitad de un aguacate no quieres aguacate no mire mire hija entonces pues Rafa 10 de 10 9 5 4 ajá sí ajá oiga como le traen todavía mirá estaban amarillando Rafa no me dijo mi amigo nunca lo vi yo comer así dicen algunos ajá entonces pues Rafa ¿cuánto? 10 de 10 ok gracias mire mango como todo un buen salvadoreño está comiendo el bravo mire y lo que no puede faltar mire mamayita rimero de tortilla hija linda si quiere más hielo te le echo más hielo mordelo el que nos trajo José ayer comiste el que nos trajo la cara y hoy gracias gracias José gracias gracias Carolina Carolina gracias y Dalia y Dalia y Dalia Julio y Julio ajá pero tiene las 5 libras de queso yo casi el queso duro casi él se lo come yo casi no como queso duro a mí me gusta el queso fresco el de aquí ya pues ya no te mando mejor el salvador ya no vamos va pues vaya pues hija linda ha sido un gusto ha sido un placer ya pasamos como cuantas horas hablando mi amor pero gracias por hacerme compañía siempre y espero que siempre me siga haciendo compañía esté donde esté verdad hija usted no me va a andar dejando sola bichas ajá no me va a andar dejando solas ajá vaya pues hija linda muchas gracias bendiciones para todos feliz fin de semana pórtese bien que nada le cueste no le ande echando mucho al bote hija linda mire échale cosas buenas no cosas malas porque hoy en día está para andar con las dos patas juntas hija ni una delante ni una atrás no juntas que vayan mire vámonos chile verde vaya pues hija muchas gracias por su like gracias porque se suscribió ahora hey gracias porque ustedes estaban suscritos que te oiva ajá gracias oiga porque le gustan mis gritos shh shh ay take it easy mami y dale po ajá jejeje ¿te salió la saliva? no el jugo es jugoso que unos talla shh bye see you next time bye bye